Yo le dije ayer que estaban esperando la Greenberg Bueno, salió la Greenberg y dio sus resultados Estaban esperando la PEN de SIN Póngala ahí, señor director Ahí salió 57% Luis Abinader 24% Leonel Fernández 12% Abel Martínez Y los demás, entre un 2 y un 5% Ahí está Los números que no me dan son segundo y tercero Sí No me dan Está en tercero y segundo Mira, con eso que tú dices Yo coincido contigo Yo coincido contigo Por ejemplo, la Greenberg Creo que le dio Más o menos un porcentaje Similar a Abel Martínez Y ahí está Esos son los resultados de la encuesta Mark Payne Los números ayer fue de la Greenberg Un 58% Abinader, o sea que un punto más Sí El Fuerza del Pueblo un 25% Un punto más También Y Abel Y Abel Un 13%, un punto más Yo le dije que La mujer que está preñada Tarde o temprano Pare Algún día pare Entonces las elecciones son en 12 días En 12 días Después de este domingo El otro Sí En 12 días Esperamos que la población Vote masivamente Sí La gente va a votar Sí